Hola, soy José Platero. Me llamo, ese es mi nombre, soy José Platero. Ese es... con la revievo de... de... de botingue. ¿Qué número es? 84. Yo no sabía que le hay una revievo. Bueno, se le casi le manda mi Google al... al Daba y a Pex para que... tengo para... para la revievo.